Durante tres días se lleva a cabo en las instalaciones del Colegio Técnico Profesional de Buenos Aires. Este viernes hubo pasacalles, desfiles de motociclistas, exposición de los productos de diferentes empresas, especialidades y artesanos. Para el sábado 16 de noviembre comienzan a las 9 de la mañana con exposiciones y habrá talleres de danza, yoga y teatro, los cuales son abiertos a todo el público. A las 10 de la mañana está prevista una demostración de caballos de trote y a las 3 de la tarde teatro, a las 6 un bingo y luego un baile. Para el domingo 17 de noviembre a las 8 de la mañana ciclismo recreativo, una hora después un kart show y posteriormente habrá un campeonato de fútbol. Durante todos los días habrá venta de comidas típicas.